En el marco del plan de campaña Ayacucho, tropas de la Fuerza de la Tarea Vulcano del Ejército Nacional, en una operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, dejaron al descubierto un complejo empleado para procesar crudo hurtado con fines de narcotráfico. El hallazgo se produjo en la vereda La Angelita, municipio de Tibú, donde tropas del ejército llegaron al lugar que contaba con una infraestructura articulada para procesar el crudo que era hurtado de la línea del oleoducto Caño Limón-Coveñas. En las últimas horas, tropas del ejército nacional, en marco del plan de campaña Ayacucho, con el fin de proteger el medioambiente y golpear las economías ilícitas de los grupos dedicados al narcotráfico, desarrolla una operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, coordinada con la Policía Nacional y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, donde es ubicado y desmantelado un complejo compuesto por cinco refinerías ilegales de crudo en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. Soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, efectivos de la Policía y personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron hasta este complejo encontrando más de 13 piscinas artesanales, 17 marcianos y abundantes galones de hidrocarburos, todo esto por un valor aproximado de más de 50 mil millones de pesos, los cuales generan una afectación directa a la flora, fauna y principales fuentes hídricas en esta importante región de Catacumbo. Cabe destacar que el crudo hallado había sido hurtado de la línea del oleoducto Cañolimón Coveñas. Continuamos las operaciones que permitan la protección del medioambiente y los recursos naturales. En las cinco refinerías fueron hallados más de 7 millones de galones de petróleo, 17 tanques conocidos como marciano y 13 piscinas empleadas para el almacenamiento de hidrocarburo procesado.